Bueno, queridos contertulios, ¿qué tal si recordamos a una excelente cantante bogotana? Ella aún vive en, tengo entendido, no sé si en una ciudad de Ecuador, no sé si es Quito, bueno, ella lleva como nombre artístico Lely Méndez, pero su nombre era María Dolores Nieto. En el año 1964, ella grabó una obra de antología del repertorio tropical colombiano, fue muy cercana a un gran maestro que, bueno, compartimos con él, el maestro vallecaucano Marco Rayo. Marco Rayo fue un gran compositor, director de los Blammers, de, bueno, todos esos grupos de los años 60, viajaron mucho a México, fueron muy cercanos al compositor, a Rolfo Briceño, etc. Bueno, entonces vamos a recordar a Lely Méndez. Lely Méndez, bueno, una cantante, pues ella participó en esos grupos, los Blammers, y los, bueno, los grupos que conformó el maestro Marco Rayo. Bueno, queremos destacar que ella tuvo la oportunidad, inclusive hicieron hasta filmaciones en Cartagena, el maestro Rayo compuso una cumbia que tituló Cartagena de Indias, sin haber ido a la ciudad de Cartagena, inclusive allá lo declararon como hijo, no sé, adoptivo o... Ocultativo. Bueno, algo así. Bueno, entonces, maestro Rosny, ¿qué tal si recordamos esa obra de antología? Ah, bueno, amigos, esto fue arreglos de un gran músico que tuvimos en Colombia, en Antioquia, en Medellín, León Cardona. Ah, sí. Eso fue grabado a comienzos de los años 60, entonces vamos a recordar, ojalá que Lely Méndez regrese a Colombia y si viene a Bogotá, nos pueda contactar por medio de Marco Rayo Jr. Queremos hacerle una entrevista porque esas cantantes olvidadas nos dejó un gran legado. Vamos a recordarla con una cumbia espectacular, de las mejores cumbias que yo he escuchado, Cartagena de Indias. Debe tener el 159 años. A la orilla del mar, del mar Caribe. ¡Cumbia! Ahí está Cartagena, la heroica. Ahí está Cartagena, la heroica. Cartagena, la heroica. De América, como símbolo histórico de América. Cartagena, tu playa sin muralla, son reliquias, 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 coloniales. Y entre ellas la india Catalina, enseñó la leyenda del amor, del amor, del amor. Cartagena de Indias, Cartagena del mar, Cartagena. Cartagena, tesoro de leyenda, Cartagena, reliquias, coloniales. Cartagena de indias. Cartagena de indias. Cartagena del mar, Cartagena, tesoro de leyenda. Cartagena, rebrera antigüedad. Cartagena, cobre de antigüedad. Cartagena, cobre de antigüedad. Cartagena, previa de antigüedad. Cartagena, cab Ruiz. Cartagena, con hereota. Cartagena, rebrera. flística,quest seas naturales. Cartagena, previa de invasivas. dicen que nació pudo haber nacido en la ciudad de rihuacha otros dicen que fue el municipio de fonseca el departamento de la guajira al norte de colombia su nombre de pila era es porque ya un vive más del rizio bueno es un hombre italiano rizziuli no sé cómo se pronuncia rizziuli bueno escobar entonces ella nació en 1940 que estuve buscándola por medio de un abogado que vive aquí en la ciudad de bogotá ella me dijo mire búsquela por estos lados por las redes sociales yo le escribí lamentablemente pues ella se dedicó a su hogar en todo caso sofi martínez les digo que tocaba muy bien el piano y tenía una p ella ella trabajó en barranquilla en algunos no sé si fue en villas artes alguna ella estuvo en barranquilla tiene una canción se recuerdo no la conocí sino que escuchaba mi hermana muy mucho de sofi martín y bueno muy bien amigos esto está para vos femenina yo no tengo bien presente pero ella grabó un número famoso que todavía se escucha en colombia semilla de odio algo así voy a estar a la hernada no lo puedo recordar, no, no, no lo puedo recordar, bueno, Sofía Martínez le mandamos un fuerte abrazo desde la distancia, ojalá si viene a Colombia y logra ver este mensaje, hombre contáctenos, ella tiene un familiar, un abogado que vive aquí en la ciudad de Bogotá, entonces ojalá pues porque estos artistas, yo veo en las redes sociales, escriben coleccionistas, suben estas obras y la gente hace unos comentarios diciendo pero bueno que se hizo Sofía Martínez, dónde está, etcétera, entonces ellos nos ven, pues hombre, vengan aquí y vayan, por lo menos, no sé, háganse ver para que el público los recuerde. Sí, porque todavía queda gente que la aprecia, entonces puede encontrar buenas amistades aquí. Bueno, Sofía Martínez, bueno, continuando con estas remembranzas de exaltar la vida y obra de las voces femeninas colombianas, hablemos un, pues un ratico acerca de una cantante que por fortuna, tengo entendido que nos acompaña, vive en los Estados Unidos o en México, no sé dónde vive ella, Estados Unidos tal vez, ¿no? Sí, vive por allá, sí. Bueno, estamos hablando de Emilia Valencia, ella era una moren, es una morenita, bajita, simpaticada. Ella tuvo la oportunidad de, ¿de Cartagena o Bolívar? De Cartagena. Bueno, Bolívar, Cartagenera, bueno, ella vive, debe ser una persona mayor, pero tuvo la oportunidad de grabar con la orquesta del maestro Francisco Pacho Galán. Se hizo famosa porque Pacho Galán grabó un número famosísimo que dio a conocer en el mundo el género, el estilo del merecumbé. Eso se grabó la primera versión en Medellín, pero allí hicieron unos versos. Ay, cosita, linda mamá. Entonces, cuando llegó a Barranquilla, que le proponen allá en, creo que fue Emilio Fortuna, un disco. Tropical. Tropical. Pompilio, invéntate una cosa ligera, que eso, de porro, eso como que no. Y Pompilio le dijo a su hermano Efraín que hicieran la conga. O sea, un, dos, tres, cuatro. Y Pompilio tocó. Este es el patrón del merecumbé. Entonces, quienes inventaron el patrón ritmo percusivo del merecumbé, fueron los hermanos Pompilio y el que mencioné ahora, Efraín, en las tumbadoras, una sola conga. Entonces, pero Pacho Galán fue, pues, inventó el nombre merecumbé. Que de merengue no tiene nada y de cumbia tampoco tiene nada. Eso yo lo discutí con, esos videos que están en mi canal, no tienen, porque la cumbia, pues, lo que define el golpe de la cumbia es la cumbia típica colombiana. Merengue esta, eso está en seis octavos, los merengues en Colombia está como si fuera algo como un bambuco. Un bambuco cabucano. Eso, esto no tiene nada, el merecumbé no tiene nada de seis octavos, sino, bueno, un invento de esos hermanos, Rodríguez Moreno, y yo era el hermano de Lucho Rodríguez Moreno, de Tomasito, el que decía resulta que Pacho Galán había tocado allá en Cartagena, y entonces se fue una noche, no sé quién me acompañaría, se fue a ver a Emilia Valencia. Cuando vio a Emilia Valencia le dije, no joda, esta vieja yo, yo me la llevo, la convenzo, porque esta vieja canta muy bonito, y no estaba cantando sino como con dos o tres personas, entonces le dijo a Emilia Valencia, y Emilia Valencia le tomó la idea y se fue, y entonces de ahí en adelante grabó Emilia Valencia, y Emilia Valencia pues casi todo lo que grabó, inclusive hasta enferma, como José se acuerda de que ella grabó, grabó algunos temas teniendo gripa, sin embargo se le alcanza a grabar bien y se siente la ñatería del ñato, ¿no? Maestro Roslin, ¿qué tal si recordamos a Emilia Valencia con ese numerito que ella prácticamente dio a conocer el estilo de Merecumbe? Ella grabó cosita linda, porque la primera versión grabada en Medellín fue con unos coros, ay cosita linda, correcto, exacto, pero cuando llega Barranquilla, ella ya le colocó letras, ¿cierto? Entonces vamos a recordar a Emilia Valencia, vamos a hacerlo por aquí, por acá, por la mayor. Al pie de tu ventanita rosada, la la la, la la la, la 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 la, la la la, la la la, te dije cosita linda mi amor, la la la, 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 ¿por qué no me das un beso en mi vida? La la la, 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 al son del Merecumbe Anoche, anoche soñé contigo, soñé una cosa bonita Que cosa maravillosa y cosita linda mamá Soñaba, soñaba que me querías, soñaba que me besaban Y que tu brazo dormía con merecumbe pa' bailar virita Que lindo tu cuerpecito, bailando este meneíto Yo sé que tú me dirías, merecumbe pa' bailar Ya la primera letra, donde hay cosita linda, la escribió un argentino Mario Clavel Bueno, aquí nos dice el maestro José Portacio que la letra del... Pero in principio Ok, de... Cuando todavía no tenía despacho No tenía letra, la escribió... Bueno, él era compositor y cantante de boleros Yo me comunicaba con él hace veintipico años Mario Clavel Tuvo mucha cercanía con Colombia Él fue quien escribió la letra de cosita linda Esta última, ¿no? La primera letra Una primera letra Como dice la gente hoy en día Pero no pasó nada La primera letra Y él lo cantó, cantó él mismo Con la orquesta de Edmundo Arias Y hasta hubo la versión Pero no pegó Pero hubo la de Bile Valencia Él grabó, por ejemplo No te digo adiós Te digo hasta siempre La primera letra que escribieron De cosita linda La escribió Mario Clavel Ya, bueno, espera, espera Entonces Pero eso fue antes de la versión Que Pacho Galán grabó Exactamente Unos meses antes De Medellín Sí Sí Ah Esto fue grabado en Medellín En el sello Sonolux Bueno amigos En estas tertulias Todos Bueno, aprendemos de todos Todos colaboramos Y me acabo de enterar aquí internamente Que hay una primicia No sé si decir primicia Pero por lo menos Yo no estaba al tanto De que la primera versión De la obra titulada Cosita linda Letra Letra Había sido Construida por un músico Un compositor argentino Maestro José Portacio Cuéntenos ¿Cómo fue la ¿Cómo es la versión de qué? La primera versión del tema Cosita linda La letra la hizo ¿quién? Mario Clavel Mario Clavel Compositor argentino Él hizo muchos Hizo boleros Valses Y el que más recuerdo es Por ejemplo No te digo adiós Te digo hasta siempre Y otros temas Y otro Otro muy conocido Sí No recuerdo Lo bueno de eso Es que hay grabación Hay video Y hay disco Grabado Con ese primer Con esa primera letra De cosita linda De cosita linda Entonces amigos Y perdónenme Que insista nuevamente Entonces Estamos O bueno No sabíamos Por lo menos yo Yo pensé Que la primera Versión de cosita linda Se había grabado En Medellín Por allá en 1956 Sí pero esa es instrumental Instrumental Pero bueno Digamos que instrumental Y con un coro Entonces Ahí los coros Hay cosita y tal Con músicos de la orquesta De Lucho Bermúdez Y el maestro Ramón Ropaín Entonces ustedes nos Están diciendo Que hubo una versión Antes de eso Exactamente Y quien la cantó La cantó el propio Mario Clavel Mario Clavel Tenía buena voz Y con que El Mundo Arias Ah el Mundo Arias Diz Sonolux Pero entonces A ver Es que yo lo que no entiendo Es Pacho Galán No tuvo nada que ver ahí No no tuvo nada O sea que entonces Él cogió la música De Pacho Galán Porque en esta Hace momento Casi esta letra No tenía letra Esa letra Aparece Con Carlos Argentino Torres Que lo canta Con la sonar más trasera Y antes Con Emilia Valencia Lógicamente Que primero La hizo Pacho Galán En Medellín Y Mario Clavel La escuchó Y de ahí Se agarró Para ponerle letra Vamos a hacer nuevamente Y me disculpan ustedes Pero hay que hacer claridad A ver Pacho Galán Grabó en Medellín Cosita linda Bueno no sé si es Dice ahí Hay cosita linda Listo Como lo grabó Para pa pa pi Pa 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 ¿Cierto? Pa 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 pi pa 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 La melodía Y de Hay cosita linda Mamá Y eso se volvió Muy famoso Y entonces le dio Pero esa fue la primera vez Esa fue la primera versión Listo entonces Al parecer Usted me confirma Si Mario Clavel Escuchó esa pieza Y le colocó Le adaptó letra Esa así Música Instrumental Le adaptó la letra Al pie de tu ventanita Así No esa no Esa letra es de Pacho Completamente distinta Y entonces esta letra De quién es Pacho Esa es de Pacho Galán La que canta Esa es de Pacho Galán Exacto Y entonces la de Malio Esa está en un disco Pero tendrías que Y esa la consigue Esa la consigue Porque ese es fácil Fue otra Pero con la misma melodía Con la misma melodía O sea que él pudo haber dicho Turito Turito ¿Sí? Y la grabó Y la grabó La grabó La grabó Junto con Hasta siempre No te digo Dios Te digo hasta siempre Con